¡Suscríbete al canal! Buenas tardes. La primera noche de hoy será de 757 para la super, 720 colones por litro para la plus y 636 colones el litro de diésel. El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, considera que su ministro de la presidencia, Melvin Jiménez, no mintió sobre su condición de obispo en la iglesia luterana costarricense y el aparente vencimiento que existe en el cargo. No creo que esto sea ocultar información. Esa información que está siendo colocada en sede judicial es absolutamente transparente. Este viernes se publicó en decreto en el diario oficial La Gaceta un aumento de 3.17% en los montos del aporte al COSEBI que tendrán que pagar los dueños de los carros, camiones y motos en el derecho de circulación del 2015. Y consideramos que ese es el aumento correspondiente que necesitamos para poder continuar brindando los servicios.